Muy bien, Poppy, Playtime, capítulo 2 Muy bien, Play New Game ¿Por qué solo me sale chapter 1? ¿Hola? Yo dando mi speech de la vida de Sí, siempre he querido jugar este juego Y no me sale Tienes que abrirlo desde Steam ¡Ay! Pues avisen ¡Vamos! Ok Amiguitos y amiguitas, se viene capítulo 2 Nuevo juego Me voy a hacer pipí Solo os juro que me voy a hacer pipí Ok, tiene una cinemática Ojo Dios ¡La mamacita piernas largas! ¡La mamacita piernas largas, man! ¡Mamacita! ¿Qué pasó? ¡A la mecha, Poppy! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa que sos, Poppy! Popozonga, te voy a llamar Popo Playtime Juegos de Popis Capítulo 2 Contexto ¡Oh! Estamos justo donde ¡Ay! Voy a llorar Chat, se los juro que voy a llorar Estamos justo donde nos quedamos El capítulo pasado Tengo miedo Tengo miedo, eh Yo supongo que ahora sí Ya se abrió la puerta Que está ¡Ay! ¡Ahora sí! ¿Verdad? ¿Ya viste? ¿Verdad? ¡Ay! Abuela Abuela, por favor A ver Vamos empezando suave ¿Ok? Hola, Hoggy Woggy Hoggy Woggy Me voy a hacer pipí, eh Me voy a hacer pipí, eh ¡Ah! Bye 0-9 Vale ¡Ay, Hoggy Woggy! ¿Qué te pasó? Me está hablando la Popis Elliot Ludwig ¡Ah! ¡Me da miedo el sonido que hacen las puertas! A ver, chiche Poppy Popis No espantes A ver ¿Cómo le hago? ¡Ah! Amigo Me agarro Y corro ¡Ah! ¡Vamos! Pero ¡Ay, Dios mío! Salta, salta Ahí está Muy bien ¡Ay, mira! Le bajó Ok ¡Hola, Hoggy Woggy! ¡Ay, Dios! ¿Por qué hablas así? ¡Ya cállate! ¡Chiche Poppy! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago, chef? ¡Ah, vale! Ok Va Se me olvida que este juego sí es muy dinámico Bueno Interact Interactuor Interactador ¡Hay mucha interacción! Ese es el punto Vale ¡Ah! Es la misma flor roja de la vez pasada Ok, está para ver el inventario Vale Tenemos una llave Supongo que es para la puerta roja que estaba acá Vamos para allá Me dieron ganas de vomitar Ay, mamacita ¿Qué es esto? El Hoggy Woggy, man El Hoggy Woggy ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Y salatuta! ¿Por qué me asustó la chicha almohada? ¡No manchen! A ver ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Tengo que buscar la cinta ¡Ah! Ahí está la cinta Estoy llegando Disculpa Vale Ahí está Les voy a traducir lo que diga, ¿eh? Notas música ¡Ah! Me encontraba en la tele Perdón Órale, mano Todo eso ¡Qué intenso, mano! Si me estás temblando ¡No! ¿Cómo crees? Este Vale ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Dónde me salga el chinche Hoggy Woggy? Le voy a dar un Hoggy guamazo, ¿eh? Hoggy Woggy ¡Popi! ¡Casi me hago popó! Entonces es buena Es buena onda ¡Ay! Entonces nos hacemos compis ¿O qué? Uy Vale ¡Ah! ¡Me aplaudió! ¡Me está dando gracias! ¡Me das miedo! ¡Me das miedo! Ok Me está diciendo no sé qué porque no sé inglés pero me dice que me suba aquí ¡A ver! O sea, estoy intentando ¡Ah! Ya vi Perdón Una disculpa No, no No había visto ¡Ay, Popis! ¡Ay! Ya, tonta Ok Me está diciendo que me va a ayudar a ir por las por las vents O sea, ella se va a ir por esas tuberías y yo voy a ir caminando por aquí O sea, me deja el camino difícil, básicamente Vale ¡No manches, Popis! ¿Cómo quieres que cruce esto? Si a mí me dejas aquí en la escala A ver, Popis ¡Ay, Popis! No, mami Me voy a morir Popis No manches, Popis ¿Cómo me columpio? No, adiós ¡Vamos! Ahí está ¡No! ¡Lelipacha! ¡Lelipacha! ¿Por qué se abren tan turbios las puertas? ¡Ay, Popozonga! Oye, Popozonga como que aquí está bien turbio ¿No, men? ¡Ay, cobre la monta ¡Lelipacha! Acaban de secuestrar a la Popozonga ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Donde me sale el chincha Hugi-hugi de estos dos pasillos voy a chillar! ¡Ah! Vale Ya Ya, 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 ya Easy peasy my guy ¡Ah! ¡Abríenlo! ¿Cómo hago esto? ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Fácil, papu! Ok ¿Quién va a salir primero? Bueno, no me digas ¡Ay! ¡Cuéntame! ¡Ah, mira! ¡Es una brumita! ¡Rovita! 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 ¡Dame la Popozonga! ¡Revuélveme la Popozonga, por favor! ¡Mamazotas! ¡Ay, mamazota! ¡Piernas largas! ¡Cómo es que es tan divertido! ¡Astras, por favor! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Mamá! ¡Eso es un juego! ¡Eso es un juego! ¡Eso es un juego! Que ir a conseguir A la popozonga que se llevaron Tenemos que salvarla, pero que solamente la podemos salvar Si jugamos un juego contra ella Ok Ay, Dios A ver, espérenme Esto, lo del mapa, es esto de acá, ¿verdad? Dios, qué miedo O sea, tenemos que tomar en mente Que esto lo tienen abajo de la empresa O sea, qué turbio, ¿por qué tienen esto abajo? Ay, mamazota Piernas largas, esos punes ¿Qué? Ay, más decente Por favor, a ver, vamos a ver qué hay aquí Waka Wagi, me dijo que me pusiera aquí, ¿no? Status Game Station Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Ahí voy Vale, neces... ¡Cállate! Necesito conseguir una mano verde Para activar el tren, pero pues tenemos que hacer esto Hola, niños Bienvenidos a la estación de juegos Soy Estela Y tenemos tres súper divertidos juegos Estos pequeños test nos muestran qué inteligentes somos ¡MEN! ¡Qué turbio! ¿Y tu mano? ¿Fue la que me quitó la... 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 la Mommy Long Legs? Ok, este es el primer minijuego que tenemos que jugar con ella Que es... no sé qué, no sé qué ¡NOOOOO! Soy pésima para estos juegos ¡Ya sé cuál es! Ok, son de los típicos de... como tipo... ¿Qué tienes que hacer? Apretar botoncitos de colores al mismo ritmo que... ¿Qué se escuchó? ¿Hola? Vale Ay, Dios mío Ok Ok Uf 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 Ah, tengo que arreglar eso Listo Ok Ok ¡Ah! ¡Mi manita! ¡Mi manita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me van a dar mi manita! ¡Me van a dar mi manita! ¡Pintura verde! ¡P'a mi manita verde! ¡Ya, hombre! Me choca que esté pitando eso ¿Dónde conseguimos la cinta para esta tele? Ahorita lo buscamos, ¿va? Vamos a agarrar una mano ¡Guau! ¡Qué innovador! ¡Qué innovador! ¿Dónde está la cosa verde? Estaban los botones Gracias Muchas gracias ¡Uf! ¡Esa rola me encanta! ¡Me encanta la canción! ¡Mano verde! Sirve únicamente para los triangulitos verdes ¡Mmm! Tiene cargas eléctricas por 10 segundos Ok Si lo dejamos presionado Puede quedarse 10 segundos activo todavía Gracias Ok, vale O sea, entonces ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Mamá, piernas largas ¿Dónde me espantes? Te juró que voy a chillar Voy a escupir Voy a todo, ¿ok? Vamos a ver qué hay acá Supongo que vamos a tener que irnos corriendo para allá Me voy preparando ¿Qué hay acá? Hola Hola, Micha A ver, mi duda Geninamente Perdón ¿Por qué tienen estas máquinas? Se supone que esto es un juego para niños ¡Ay, no! ¡Eh! ¡Ahí estoy yo! ¡Ay, no! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Banzo! ¡Ah! Vale, este conejo Va a bajar Cada vez que me equivoque Si me equivoco Y le pico mal A uno de los colorcitos Va a bajar este Que se llama Bunzo ¿Ok? Bunzo Más bien como Sonzo Blue Blue Red Yellow Red Blue Blue Violet Yellow Red Blue 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 Round 3 ¡No! Ya, por favor, ya, ya Yellow Yellow Red Yellow Yellow Red White ¿Cómo que rata 4? ¡Solo son 3! Blue J Blue J Blue J Blue 5 Red Blue J Blue J Blue J Blue J Blue J Ay, abuela Mis manos están súper tiesas ¿Qué quieres, onza? Vale, ¿qué es esto? Ah, es para el tren Gracias, mamasota Dice que esperaba que perdiera, vaya Y dice que va a estar buscando otro ¡Choncha la chucha! No, chuchuela No, chuchuela, no me hagas esto Donde me esté persiguiendo el chinche hoggy-woggy Esto me recuerda a... ¿Se acuerdan? Los que jugaron conmigo Security Breach Cuando nos perseguían la arañita ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los que están desde ese entonces Están en mi corazón Vale ¡Oh! ¡Turbio! ¡Wow! No, está súper padre los conceptos, eh Vale, si fuera un humano Me puedo tirar desde aquí y sobrevivo O sea, supone que soy un humano ¡Ya no hubiera muerto! O sea, esto es una caída de dos metros ¡Wow! Me encantan los detalles que tienen, men Hay bastantes juegos Vale Playtime go ¡Ojo! ¡Oh! Allá está otra de las figuras doradas ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¿Cómo me lo llevo, chat? ¿Sí me va a agarrar eso, chat? ¿O no? Bueno, no sé Yo voy a decir ¡A la mecha, men! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervios, eh! Ok Dice Te estoy buscando Dice eso ¿Tengo que volver a jalar? ¿O qué pasó? ¿Moví esto? ¿O lo encendí? No estoy segura ¡Ah! Ya vi que hay acá Ok, va ¿Y lo uso para qué? ¿Para qué lo uso, chat? Para la... ¡Ah! Tengo que buscar una cinta Ahorita me ayudan a buscarla, va Con la garra que está en el techo ¡Corre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! Casi Ok, ya vi que tengo que hacer Tengo que llevar la electricidad A la garra que está en el techo ¡No! ¡Mira! ¡No se mandaba! Ya vi los ganchos Ya vi los ganchos Sí, ya vi los ganchos Electricidad Lo agarro Y lo muevo para acá Pues baja ¿Por qué no baja? ¡Ah! ¡Ya entendí! La tenía que mover ahí Ya, ya entendí Ahí está ¡Vamos! ¡Piu! ¡Piu! Se me lo llevó para acá, ¿no? ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¡Piu! Vale ¿Y ahora qué? Lleva la garra al dino de la plataforma ¿Pero cómo lo llevo? ¡Ah! ¡Ya vi la ruta! Ya, vale, vale Creí que no se podía Va Ya vi Gracias chatcito lindo Muchas gracias por su ayuda Listo ¡Oh! ¡Ah! O sea, ¿tengo que quitarlo para subirme? Pero, ¿dónde está? Ahí está ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Amigo! ¿Por qué tiene tanto un boom? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale Ahí está ¿Vieron lo que pasó? De la nada me llega esta mamazota a piernas largas Ok Oigan, pero antes de irnos a este lado ¿Dónde está la cinta? Para verla ¡Ah! Ya la vi Ya la vi Ya la vi Gracias Vale Vamos a ver la cinta antes de irnos al otro puzzle, ¿va? Ahí está ¡Vamos! Está enojado No entiendo por qué Ok, ya vámonos a la plataforma Ya me aburrí No me crean O sea, ya me aburrí de estar aquí en esta parte ¡Vamos! ¡Ciu! ¡Ciu! ¡A la micha! ¡Qué miedo con ese! Es como Sonic ¡Ay, mira! Una montaña rusa ¡Qué esteticness hay aquí, men! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Vale, vale, vale Ya Ahí está ¡Ah! Pero tengo que picar este también Listo Y ahora Suelta la electricidad Y luego la agarras desde arriba O sea, así La agarro Me abajo Me bajo Ahí está ¡Gracias, chat! ¡Ah! ¡Buena! Estacionamiento de plaza Con sangre Aesthetic ¿Qué? Y ahora pues ¿Para dónde voy? Quita la silla ¡Ah! ¿Puedo quitar la silla? Ah, perdón Es que Les digo Que otros juegos No tienen eso O sea, en otros juegos Una puerta Tiene una mesa Y ya Uno no lo puede mover Porque así es el juego No te deja Literal Ok, vale Ahora sí Ay, no ¿Qué es esto? Ah, vale Ya lo tapó Porque ya lo cumplimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Ahí está el chinchemono ¡Lo colgó! Chat, ¿por qué la mamá Sota piernas largas? ¿Tiene telarañas? ¿Es Spider-Man o qué? Vale, vamos a puchar El otro botón Está muy quieto Vale, siguiente juego ¿Quién te dio permiso De ser tan inteligente? Dice Mamá La mamá está súper orgullosa Nuestro siguiente juego Es guacamole Uf, está el hoggy-woggy ahí ¡No! ¡Es el del tráiler! ¡Es el del tráiler! ¡No! ¡Es el del tráiler! ¡Mim! ¡Es el del tráiler! ¡Ya sé cuál es! Este sale del tráiler O sea, así como salen aquí Los hoggy-woggies Este... Vamos a entrar a un cuarto Que está lleno de hoyitos Y nos van a empezar a... ¡No manches! Es que esto es un juego Para niños supuestamente O sea, supone que esto Lo construyeron Para que los niñitos entren Y puedan jugar con los hoggy-woggies ¡Bienvenido a Waka-Woggie! Este es un test para tus reacciones Hay 18 hoyos Y unos tiernos hoggy-woggies Se van a asomar Tengo miedo, chat Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ¿Qué rayos va a salir de esas cosas? ¡No! Está diciendo que estos hoggy-woggies Antes tenían hilos atados Para cuando se salieran bastante Lo regresaban ¿Dónde viene? ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Joguito! 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 ¡Joguito no! ¡Joguito, Joguito tranquilo! ¡Joguito, Joguito tranquilo! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Te quiero y sueño contigo! ¡Joguito, Joguito! ¡Te quiero conmigo! ¡Eres un sueño para mí! ¡Eres mi sol! ¡Joguito, Joguito, Joguito! ¡Amigo! 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 ¿De dónde viene? ¿Hola? ¿De dónde te escucho? ¿De dónde estaba ese chiche juggy-woggy? ¡No, no, 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 ¿Qué pasa? Vale ¡Eh! ¡No! El poder de los besos, chat Así es Muy bien, ya nos dio la segunda parte Del... No me deja ver lo otro ¿Alguien sabe cómo le pico para que me deje ver lo otro? Vale Me dice, solo queda un minijuego Mami, estaba esperando que te quedaras conmigo para siempre Todavía no es tarde para que cambies de opinión O sea, ella quiere que me quede para siempre, vaya Ay, mami, sota, piernas largas Imagínate trabajar aquí para encender un tren Tienes que seguir un manual oprimiéndole a los botones con las caritas De los personajes que tiene la empresa ¡Qué divertido, ¿no? Estaría cool trabajar en esa empresa Nada más que se pone turbio cuando ves que un mono azul gigante te empieza a perseguir Solo es eso y ya Yo quiero que me salga el gatito Quiero que me salga el gatito No me digan si sale, por favor Voy a ignorar el chat porque probablemente alguien va a decir No, no sale, o sí, sí sale Te hace no sé qué Entonces voy a evitar leerlo Dice, púchala el botón para darme comida Dice, ñam, 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 dame más Ok, dice, ñam, 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 ya me llené Hoggy, waggy ¿A dónde me voy? ¡Es rosa! Ay, no No sabe abrir puertas ¡Sí sabe! Oigan Como que está bien guapa, ¿no? ¿Barry? ¿Barry? ¿Barry, estás bien? ¿Barry? Contesta ¡Barry! Vamos a jalarlo para acá ¡Ah, va a romper el camino! ¡Dale, Barry! ¡Creo en sí! ¡Vamos! 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 ¡Esto, Barry! Acabo de matar a Barry Acabo de... ¡Ay, no! ¡Mate a Barry! ¡Barry! Demonios ¿Puedo abrir aquí? No, no puedo ¡Yupi! ¡Uf! Va a salir algo Y no va a ser muy estética A ver Ahora debería estar colgado Unos hoggy-woggy ¡Ahí están los hoggy-woggy's Colgados! Último minijuego ¡Vamos! ¿Has jugado esto antes? ¡Eres muy bueno! Parece que estás listo Para el final juego Espera a mamas A mamasotas piernas largas En el último juego Lo más triste de esto Es que acabo de matar A Barry, chat Este... ¡Uy! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Estatuas! Creo que este Es el mismo juego Que sale en el trailer Igual A ver, vamos a... ¡Habla bien! ¡Ve a abrir! ¡Ve a abrir! ¡Abre a abrir! ¿Tienes algunas botas para PJ? ¡Veje! Se llama BJ ¡Veje! Algo así Habla como Scooby-Doo ¡Oh! Tienes razón Se imaginan que contrataron Al mismo que hizo La voz de Scooby-Doo Vale ¡Ah! ¡Pero hay algo aquí antes! A ver ¡Amigo! ¡Qué complicado! Ok, ya vi ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¿Qué encendí? No tengo Ni la mínima idea ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es... ¡No! 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 Bienvenido Al juego de estatuas Está diseñado Para testear Tu fuerza física Las reglas son sencillas Cuando las luces se apagan Nos podemos mover Pero cuando nos enciendan Las luces No nos podemos mover O sea, podemos ver alrededor Pero no movernos ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso!